¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, aunque intenten engañarnos, igual que sucede con la monarquía española, con la reina Leticia y el rey Felipe, parece ser que Kate Middleton también tiene problemas en el plano sentimental con William. Es verdad que no paran de intentar desmentir esto desde Casa Real Británica, evidentemente hasta que no sea algo oficial dentro de un año, dentro de diez o nunca, porque como visteis, los reyes eméritos de España al final nunca se han divorciado, pese a que hacen vida por separado, bueno, pues vamos a ver qué sucede entre ellos. Pero parece ser que el problema que tendría Kate Middleton no sería tanto lo físico, es decir, que se estaría recuperando con normalidad, según apuntan desde Tardear, que tienen bastantes exclusivas al respecto, pero lo que no estaría bien sería en el plano sentimental. No sabemos si aquí entra un poco en juego esa tercera en discordia, que sería Rose Hanbury o otra persona. Vamos a ver exactamente a quién nos referimos y es que han estado hablando de esto, como decía en la tarde de ayer, en el programa Ana Rosa. ¡Comenzamos! Bueno, al menos una tranquilidad, el hecho de que, a ver, lo más importante en la vida es la salud, ¿vale? Que los amores hay cuernos, hay cachos, qué tal, qué cual, bueno, ya se irá viendo, ya se irá viendo, pero lo importante es la salud. Sin la salud no hay nada. O sea, ya luego, si hay problemas sentimentales, yo creo que todo tiene solución y si no hay solución, la solución siempre tiene que haberla. Es decir, no estamos bien, tú no quieres estar conmigo, yo no quiero estar contigo, cada uno por su lado, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué han hablado en Tardear, que parece ser que tienen exclusiva, que revela Iván García. Vamos a ello. Una persona ha estado con Kate charlando. Esta persona es una persona que se mueve muy bien entre la élite europea, tiene muy buenos contactos y muy buenas amistades. He podido hablar con esta persona y no solo ha hablado con Kate, sino que ha pasado tiempo con ella, físico, como sea. O sea, este reportero de exclusiva mundial, pone aquí en Telecinco, no en Tardear, parece ser que habría hablado con una persona que ha estado con Kate, una amiga de Kate. O sea, adelantado, por si alguien tenía alguna duda, que he visto que en la mesa VIP alguien tenía la gracia, ¿está viva? Kate, ¿está viva? Sí, bueno, desmintiendo este tipo de rumores, ¿no? Absurdo. Me confirman que sí ha tenido una dolencia, sí ha sido operada por un tema y por eso se ha apartado de la vida pública. Bueno, ¿veis por qué este tipo de exclusivas se quedan un poco a media? Es decir, consigues hablar con una persona y no te dice exactamente por qué se ha operado. Sí, por un tema. Ese es el tema. ¿Cuál es la operación? Sí, sí, sí. Y sus amigos van a su casa, como el caso de la persona con la que yo he hablado. Esta persona ha estado en casa de Kate, visitándola hace unos días. No diré cuándo, por respetar evidentemente quién ha sido. Recientemente. Recientemente, muy recientemente. Muy recientemente. El problema que está habiendo con todo este tema de la Casa Real es que Kate está haciendo estas salidas y estas visitas por su parte. La Casa Real no está informada de estas visitas y por eso la Casa Real inglesa... O sea, de forma unilateral, sin... A ver, no es que tenga que tener consentimiento, pero sí advertir de todas las salidas que hace, ¿no? Saldría sin avisar de, oye, voy a tal sitio... No sabe cómo actuar y hay todo este revuelo tres meses después de esta dolencia de cómo actúan, de si hay una foto retocada o no. Porque la Casa Real no sabe cómo actuar. Está declara en rebeldía, digamos, ¿no? Efectivamente, va por ahí. Ella no... ¿Quién es el poder? Ella no cuenta qué va a hacer... Digamos que ahora mismo le importa una mierda a todo, está dolida por lo que sea y está echando un pulso a la Casa Real británica, ¿vale? Disculpadme las palabras, pero es que hay que ser literal en ocasiones. ¿Qué va a hacer o qué no va a hacer? Entonces la Casa Real no sabe estos movimientos. Se los encuentra. Y a posteriori tiene que ir ver cómo reacciona. Efectivamente, efectivamente. Me cuadra, me puede cuadrar. Es verdad que Middleton es una chica que, a ver, de vista de fuera parece muy... A ver, muy... Que le hace todo bien, la mujer perfecta y tal, pero me puede cuadrar que esté un poco harta de todo, ¿no? Si es verdad que le estarían poniendo los cuernos, evidentemente, yo entiendo que una mujer dolida, ¿no? O un hombre dolido, ¿no? O despechado, despechada en este caso, es capaz de todo, evidentemente. Me dicen que está bien, que está tranquila, de la dolencia está bastante bien, que es un tema que no habla con sus amigos, es un tema tabú, no habla... Por eso no dice exactamente de qué ha sido operada siquiera. Nada del tema. Y sí me dicen que de lo que se está ahora mismo recuperando... Claro, ¿eh? ...que es su gran problema, es el plano sentimental. Y está muy flaca, ¿no? Está muy... Está muy flaca, dice Ana Rosa. O sea, bueno, eso lo llevo diciendo desde que lo vi el primer día. Digo, es... Si que ella era delgada de por sí, que era extremadamente delgada, esto... Y ya veis que tiene ropa de invierno y que no se la ve bien. Las mallas sí que es lo que más llama la atención, ¿no? Extremadamente delgada, pero es que incluso la parte de arriba, la cara, el cuello, es que es increíble la extrema delgadez que tiene. Estaba muy delgada porque ha tenido una dolencia, como me han confirmado. Ella estaba muy delgada y ahora más. Pero que ella, lo que ahora mismo le trae los problemas es el plano sentimental. O sea, que hablando en plan sentimental... De hecho, la frase es, es demoledora, no la voy a reproducir. Sí, sí, sí. A mí que se la he dicho... Yo he visto la frase y la frase es lo que cualquiera dice cuando... Cuando te han sido infieles. Bueno, habrá dicho una burrada, ¿no? Evidentemente, cuando te es infiel, me imagino, que bueno, te cagas en todo, ¿no? Que ella, claro, además de que se puede estar recuperando físicamente de la intervención, pero tiene una tristeza tremenda por... ¿Cómo está su matrimonio? Lo que está haciendo su marido. Efectivamente, efectivamente. Es lo que ella está llevando esta vida oculta, que no quiere aparecer, que va de... Me cuentan de finca en finca o que ella recibe sus amigos en casa. Es por esto, porque no quiere, no está preparada para asumir una vida pública. Sí, a ver, a lo mejor quizás... Hombre, hay que entender que no todo el mundo le gusta hacer show, le gusta hacer un teatro y... Y ella dirá, no, no, no quiero aparecer, os la vaya a comer doblada, me da igual lo que digan de mí, pero yo no quiero aparecer, pues porque estoy harta de lo que está haciendo William conmigo. Con lo cual, pues, no voy a aparecer y voy a poner la sonrisita con él como si no pasara nada cuando me está poniendo los cuenos por todos lados, ¿no? ¿Vamos a salir con su marido? Sí, esto es una pregunta que yo he hecho a posteriori y no me la han contestado. La persona con la que hablas ha hablado también, o sea, ha estado con ella y con él. Esa es otra pregunta que le he hecho, claro, yo después de esta información le he hecho una batería de preguntas más extensa y por ahora no he recibido respuesta. Mira, yo he tenido acceso a hablar con una persona... A ver, yo sí me creo, evidentemente, que esto sea una exclusiva, que hayan podido hablar con alguien. De hecho, tienen allí bastantes corresponsales que todas las tardes conectan con ellos, con ellas. Y evidentemente no creo que se inventen estas noticias. Me puede cuadrar, me puede cuadrar. Que Kay Middleton le esté echando un pulso, quizá, a la propia Casa Real Británica, me puede cuadrar perfectamente, ¿no? Una persona que es muy próxima, pero muy próxima al Gabinete de Comunicación de Kensington. Y a mí lo que me cuenta, de lo poco que me cuenta, pero es bastante significativo y va mucho, ahora que estoy oyendo la información de Iván en relación con eso, es que la aparición esta que hemos visto el pasado fin de semana de Kate estaba planeada desde el matrimonio como una estrategia de comunicación. Que tenían previsto hacer esa aparición pública. Esa persona que les graba ese vídeo estaba ahí, pero ellos tenían pensado hacer una aparición pública y no iban a poner ningún impedimento si se captaban imágenes para que fueran publicadas, como de hecho ha sido. A ver, impedimentos que tampoco pueden poner, o sea, si les pillan junto paseando, ¿qué impedimento vas a poner, no? Lo que me deja impactada es saber que está recibiendo gente, que está recibiendo amigos o gente con la que tiene confianza. Una de esas amigas ha hablado con Iván. Y al final, yo me quedo un poco, el resumen sería, está recuperándose bien de esta intervención. La delgadez puede ser por la intervención. Que ha sido grave porque es un tema tabú, me dicen que sí que ha sido una violencia grave porque... Sí, bueno, eso no cabe la menor duda de que también ha sido grave, ¿vale? Pero el tema de los cuernos, es lo que os digo, seguramente esté echando un pulso, ¿no? Por lo que están diciendo, barajaría la posibilidad de que esté echando un pulso a la Casa Real Británica, evidentemente por William. No porque sí, no porque le haya tratado mal la Casa Real Británica, sino porque William no se está portando bien y está queriendo un poco fastidiar, ¿no? En plan, bueno, tú me eres infiel, pues yo no voy a padecer contigo de sonrisitas, ¿no? El que estaba paseando el sábado, bueno, todavía eso no se sabe 100% si era ella, ¿no? Yo creo que sí, evidentemente, pero realmente hay muchas cosas que se han quedado un poco en el tintero, ¿no? Pero bueno, esta sería la exclusiva de Tardear, parece ser que ella estaría llevando bien físicamente, que por eso nos alegramos esa operación, esa dolencia, pero el tema de las infidelidades lo ha dejado claro, ¿no? Miguel Ángel Nicolás, que él ha sido infiel y estaría echando un pulso a la Casa Real Británica. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.